Desde que inició la crisis por el COVID-19, RITV activó una serie de protocolos para hacer lo más seguro posible el proceso de revisión técnica vehicular. Estas medidas se han venido actualizando diariamente conforme a las directrices de las autoridades y el avance de la pandemia. Este miércoles, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el Consejo de Seguridad Vial, se anunciaron nuevas disposiciones que se empezaron a aplicar desde el lunes 30 de marzo. Se trata de una reducción en el horario de servicio que ahora será de 8 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a sábado en todas las estaciones del país, una de ellas ubicadas en Pérez Celedón. Además, se atenderá únicamente con cita previa. Estas medidas buscan disminuir al máximo la posibilidad de que haya aglomeración en las recepciones, que es el punto durante el proceso de inspección donde las personas tienen mayor probabilidad de contacto y que desde días atrás ya se venía regulando. Además, permitirá a la empresa administrar mejor el personal para que una buena parte de los trabajadores puedan quedarse en casa por varios días. A estos colaboradores se suman los más vulnerables, que en días anteriores ya estaban siendo enviados a casa. Estas nuevas disposiciones se suman a otras que desde hace varias semanas se vienen ejecutando, como la modificación del procedimiento de revisión del interior del vehículo para que los inspectores no tengan que manipular los elementos como volante, cinturones y asientos. También se regula el ingreso de personas a la recepción y se atienden los vehículos con solo una persona a bordo y se dispone de distintos productos de desinfección accesibles tanto para el personal como para los usuarios.